Han nominado a la líder venezolana María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz. La destacada líder cívica venezolana será propuesta por su valiente lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Será propuesta por su valiente lucha en defensa de la democracia y los derechos humanos y su inabotable lucha por la libertad en la democracia, que en los últimos días la ha hecho merecedora de esta distinción internacional. El apoyo a la nominación se oficializará en el evento titulado, Ganó Venezuela, en Gran Protesta Mundial por la Verdad, que tendrá lugar el sábado, 17 de agosto a las 4 de la tarde hora del continente americano en el Bayfront Park de Miami. Durante esta actividad se revelarán las cuatro instituciones clave que respaldan esta propuesta y en las semanas siguientes, se llevarán a cabo diversas actividades en apoyo a esta causa, reafirmando el compromiso de la comunidad con la justicia y la libertad. Gracias. 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 Gracias.